Velocipastor, resumido en la cantidad de minutos que aparece en pantalla Un cura estaba retranquillando la misa hasta que sale y se da cuenta de que sus padres mueren frente a él Como no había plata para hacer el efecto de que explote el auto, pusieron texto así nomás Así que usen su imaginación como espectadores El caso es que este padre le dice al cura che andate a China y busca a quien sos Y como nos indica este texto el tipo ya está en China en un pim pam pum Y se encuentra con esta China que escapaba de alguien que se termina lastimando con esta flecha Y encima el tipo es tan pelotudo que le pregunta ¿Estás bien? El caso es que la China le da un diente de dinosaurio o que se yo Y se termina lastimando la mano porque es un boludo y después se duerme Después no te explican cómo pero el tipo vuelve Pero eso no importa, lo que sí importa es que aparece esta chica Quien trabaja para este pelotudo que encima se ríe como pelotudo Después vemos que llega la noche y vemos que el cura se empieza a transformar en dinosaurio Y justo justo se transforma cuando estaban por asaltar a esta chica de la que te hablé recién Así que el cura ahora convertido en dinosaurio se los mata y se los come a todos ¿También se comió a Patrick? Se los comió a todos ¿Qué me dices de Erika? Se los comió a todos ¡Babosa! Después el tipo se levanta de nuevo y se da con que pasó la noche con la chica Pero como todo cura se hace el boludo Y se va al confesionario y escucha que este tipo le confiesa a él que mató a unas personas Que resultan ser los padres del cura Así que se convierte en Dino de nuevo y lo mata Después el tipo empieza a salir con la chica Y el otro padre le dice ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué diría tu familia? Así que el tipo piensa en su familia Y cosa va, cosa viene Lo terminan llevando a este tipo Porque el padre piensa que hay que hacerle un exorcismo o algo así al cura este Pero antes de que eso pase Vamos a ver el pasado militar del cura viejo Donde tenía a un compañero muy querido Que terminó muriendo en una guerra Que en ningún momento se tomaron la molestia de explicar o detallar ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí Johnny 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 Y lo que tampoco nos explican es por qué carajo andaba la mujer del cura viejo en plena guerra Y por qué justo cuando la estaban por abrazar explota Pero es algo que no nos vamos a cuestionar, ¿ok? Ok Volvemos al tema del exorcismo Donde todo mal es sal Porque el tipo se convierte en dinosaurio de nuevo y hace pelota todo Se va y busca a Judy Porque así se llama la chica Ella le dice que todo bien, que seas dinosaurio y te amo Y al otro día se despiertan Porque aparecen unos ninjas E inexplicablemente el cura y ella saben pelear karate O qué sé yo, algo así No me lo voy a cuestionar, ¿ok? Ok Y llegamos a la escena donde el cura revela que tiene un hermano Al que parece que ninguno de la familia le da bola Y porque nadie le daba bola Comienza esta pelea de ninjas, cura y la novia del cura La pelea la gana el cura Termina matando a su hermano Pero matan a su novia Entonces el tipo se enoja y DJ evoluciona Y se convierte en dinosaurio mon Pero este chino le tira una flecha y pierde la transformación Nooo Y ya parecía que la pelea estaba perdida Pero el tipo todavía tenía manos de dinosaurio Así que hace un abajo, adelante, atrás, gancho, arriba Para habilitar la fatality Fatality Y al final nos enteramos que la chica sobrevivió Y al final nos enteramos que la chica sobrevivió En ningún momento lo explican o lo detallan Dale like, suscribite, activa la campanita Y compartime el video por ahí Eso es mucho muy importante Esto es todo por ahora Bye